Ya estamos con la Reina de Santa Cruz 2022, presente sea Santa Cruz. Muy buenas noches, mi nombre es Marian Suárez Rivero, tengo 20 años, nací y crecí en el pueblo de Roboré, la perla del oriente. Para mí es un gran honor representar a los cruceños. ¡Qué hermosa mujer de Roboré! Muchísimas gracias, así son la mayoría de ellas. ¿Sí? ¿Tu mamá también? Muy bella. ¿Ha venido a toda tu familia ahora? Sí. Oye, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron vas a ser la Reina de Santa Cruz? ¿Cómo te sentiste? Fueron muchas emociones, pero me sentí muy feliz y muy bendecida. Gracias a Dios por esta oportunidad y por supuesto al alcalde, a la alcaldía. ¿Tenés un rostro precioso? Muchísimas gracias. ¿Cómo vas a aceptar este cargo, este título que te van a dar? ¿Cómo lo estás tomando? Con mucho entusiasmo. Responsabilidad. Responsabilidad, alegría y espero que los cruceños nos acompañen a todos los eventos que tenemos con el alcalde, por supuesto. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces para festejar? ¿A qué nos vas a cocinar? ¿Qué nos vas a hacer para celebrar estos días tan hermosos? Tienen que ir a los días festivos, donde dice el alcalde, el majadito, el charque, el picante. Tienen que ir a eso, estar ahí. ¿Cuál es tu horneado típico preferido? Ay, sí, el cuñapé. ¿El cuñapé? Definitivamente. ¿Lo sabe hacer? No. ¿Sí? ¿Hay que aprender, no? Sí, hay que aprender. Y comerlo bien. También. ¿Cuándo es tu coronación? Hace la invitación. El 23 de septiembre. Todos están cordialmente invitados al Parque del Arinal, donde nos deleitarán con ballets, artistas, que llenarán de magia todo ese lugar, esa bella noche. Alcalde, ya tenemos reina de Santa Cruz. ¡Qué hermosa rubia! Pero, ¿qué vamos a hacer? La rubia y la morena son lo que nos enloquece a todos. No, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, primero de las reinas de todos los distritos, y especialmente ahora coronando este 23 a nuestra soberana de Santa Cruz. Y, obviamente, lo que queremos es una fiesta, una alegría, nuestras tradiciones, rescatar esas cosas bellas que tenemos, nuestra gastronomía, hacerle conocer nuestras costumbres y, sobre todo, el estirpe que tenemos de esa fuerza. ¿Va a destacar algo la coronación este año 2022? ¿Va a ser algo diferente, como otros años cuando Pipo traiga carrozas, o serían en el barquito, en el lago? ¿Va a ver ahora? ¿Va a ver? La reina va a llegar, no sé cómo, pero una vestimenta media especial. Tienen que averiguarlo. Tienen que asistir. ¿Quién te va a hacer tu vestido? Estamos en eso todavía. Ya, tienen que verlo. ¡Qué bueno! Ahí está. Alcalde, se vienen también las actividades de las comidas típicas en la villa de 1 de mayo, me estaban comentando que ya hay el domingo. A ver, vengan la reina de la villa. Vengan de la villa, a ver. ¿Qué tenemos el domingo? Nos vamos a ir el domingo. Mire, desde la mañana, carrera de embolsado. Va a haber huevo de tinaja. Va a haber huevo del sapo. ¿También? También. Sí. Tercero. Va a haber comidas típicas. Locro. Majadito también. Majadito, ¿no? Majadito, el festival del majadito, va a estar con su plátano frito, su huevo frito. Oye, pero sería lindo que cocinen las reinas, ¿no? Yo creo que saben. Sí, ¿no? Tienen cara de... Ella sabe cocinar, dice. Sí, sabe. Sabe cocinar. Sí, hacen bife a la plancha. Hacen todo. Oye, aquí están chicas, inviten a todos este gran domingo a la villa. ¿Dónde va a ser? Claro que sí, los queremos invitar a todos a que sean parte de este festival del majadito este día domingo en la villa primero de mayo. Están todos cordialmente invitados a nuestras ciudades a compartir el majadito. Y como dijo el alcalde, va a haber distintos huevos y comida para disfrutar. Y a partir de las 12, acuérdense, los que lleguen 11 y media, se paran ahí donde va a estar la mesita, y llegan los majaditos, y cada uno, 500 platos gratuitos. ¿Así? Para las 500 personas que... ¡Que te vieron los cocinos! ¡Sabía yo! ¡Viva Santa Cruz, querido alcalde! ¡Viva Santa Cruz, muchachos! ¡Viva! Así es como iniciamos nuestra fiesta, Santa Cruz. Así es, con mucha alegría y mucho optimismo, y sobre todo, que todos disfruten, los que llegan, los que vienen del interior, del exterior, que sepan que aquí es ley del cruceño la hospitalidad, y lo vamos a recibir con cariño. ¡Y que viva la reina! ¡Que viva la reina y que viva toda la reina! ¡Uno, dos, tres! ¡Viva Santa Cruz! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! La luna de plata, como un ave perseguida, volará mi serenata. ¡Viva Santa Cruz!